Las mil y una noches Noche veintiséis Siguió diciendo la muchacha Ha llegado a mi noticia, y el monarca, el afortunado, que la mujer del alfayate, al hacerle tragar tan deprisa al jorobetaque y a loncha de pescado, le ocasionó la muerte en el acto. Visto lo cual, dijo al sastre, no hay gloria ni poder sino en Alá. El grande. Estaba escrito que este pobre hombre había de morir a nuestras manos. Rosmerojer exclamó, yey, qué bobada. Por ventura no oíste nunca el dicho del que dijo. Yey, alma mía, ¿por qué te entregas de esta manera al pesar? ¿No ves que si un amigo al fin te vas a quedar? ¿A qué dormir sobre un fuego que nos puede achicharrar, pues late bajo el rescoldo y se puede despertar? Y dijo el alfayate, ¿qué vamos a hacer ahora? Y le dijo su esposa, levántate, échate el muerto a la espalda, envuélvelo en un paño de cera y saldré yo delante y tú detrás, a favor de la noche y tú dirás, Este es mi hijo y este es su madre y lo llevamos al médico para que lo sane. Al oír el alfayate esas palabras, levantóse y se cargó al muerto a la espalda y salieron de la casa. Y a la mujer iba gritando adelante. Yey, hijo mío, ¿cómo podremos salvarte? ¿Qué? Cogiste la viruela, no sabemos dónde y enfermaste. Y todo el que lo veía la exclamaba, es un muchacho que tiene la viruela. Y dábanse prisa a alejarse. Fueron, pues, andando así, los dos, preguntando a todo el que encontraban por un médico, hasta que les indicaron la casa de un médico judío. Llamaron a la puerta y bajó a abrirles una esclava negra, la cual miró y se encontró con un hombre cargado con un chico y su madre. Y dijo a la esclava, ¿Qué es lo que aquí os trae? Y le contestó la mujer del sastre, Venimos con este muchacho, para que le vea el médico. Toma, pues, estos cuatro dinares y dáselos a tu amo, y dile que baje para ver a mi hijo, que ha cogido una enfermedad y adoleció. Subió luego la esclava, y la mujer del alfayate pasó al interior del saguán, y dijo a su marido, Deja aquí al jorobado y huyamos. Puso el alfayate al jorobata de pie apoyado a la pared, y se fueron él y su mujer. Entre tanto, la esclava entró a ver al judío y le dijo, Ahí abajo hay un enfermo que traen un hombre y una mujer, los cuales me han dado cuatro dinares para ti, al fin de que les digas lo que deben hacer. Visto que hubo el judío y los cuatro dinares, alegróse mucho y se levantó a la carrera y bajó a oscuras la escalera. Y lo primero con que se tropezaron sus pies fue con el jorobado, que era ya cadáver, y exclamó, Y el poderoso y el justo hicieron, por las diez palabras, y por Aarón, Yochua y el hijo de Nun, Que tropecé con este enfermo y le hice rodar al suelo y lo maté sin querer. ¿Cómo voy a sacar ahora a mi víctima de la casa sin que me puedan ver? Cargó, sin embargo, con el muerto y subió con él a cuestas desde el Zawán, a donde estaba su mujer, y le participó lo ocurrido. Y su mujer le dijo, Aquí no es posible tenerlo, pues si lo guardamos aquí hasta que salga el sol, nos perdemos. Lo que vamos a hacer es cogerlo entre los dos y subirlo a la azotea, y desde allí arrojarlo a la casa de nuestro vecino el musulmán, el Mubashir, el sultán. Ya sabes que su casa está infestada de ratas, perros y gatos que bajan por la azotea para atracarse de aceite, manteca y a dar gama. Así que no tardarán esos bichos en comerse el muerto y no dejarán rastro de su cuerpo. Procedieron, luego el judío y su mujer, a coger entre los dos al jorobado, y los vieron a la azotea, y desde allí lo descolgaron, despacito hasta que toquen el suelo, y allí lo dejaron, arrimado a la pared, pues de lo cual se metieron. A poco de eso, llegó a su casa el Mubashir, y entró llevando en su mano una vela encendida, y encontróse allí con aquel hijo de Adán, recostado contra la pared, en un rincón, junto al fogón de la cocina, y al verlo, exclamó el intendente del sultán. ¡Oralá! Que el que robara mi despensa no era sino un ser humano, que venía y apandaba con toda la carne y la manteca, y por eso, aunque lo escondiese todo de los gatos y perros, y aunque lo matase a todos ellos, de nada servía, pues el ladrón bajaba por la azotea y lo cogía. Y haciendo de un gran estaca, golpeóle con ella al presunto ladrón en el pecho, y lo derribó en tierra, y al mirarlo mejor, vio que estaba muerto. Besóle entonces lo hecho, y exclamó, no hay gloria ni poder, sino en Alá. Y temiendo por sí, cargó a ser muerto a la espalda, y bajó con él de su casa. Al filo ya del alba, y caminó con él sin detenerse, hasta llegar al primer soco, y allí lo arrimó contra la puerta de una tienda. Al volver de la esquina, y allí lo dejó, y se alejó. No había pasado mucho rato cuando acertó a pasar por allí un cristiano, que era Semstar. Aquí es una nota, que Semstar quiere decir, es un agente comercial. Fin de nota. Del sultán, iba a aquel momento borracho, con dirección al jamán. Y le había dado la jumera por decir. En verdad que es esta próxima, la venida del Mesías. Y así caminaba, tambaleándose, hasta que llegó de cerca del jorubado. Y, como en aquel momento le entrasen ganas de orinar, volvióse contra la pared, y se encontró con lo que había allí. Uno de pie y recostado. Habían le robado el turbante al cristiano aquella noche, a primera hora. Y al ver al jorubeta arrimado a la pared, imaginó ser otro ladrón de turbantes, por lo que apretó el puño y asestarle un revés en el pescoso, con lo que aquel rodó al suelo. Puse entonces a gritarle al cristiano llamando al guarda del soco. Y al mismo tiempo, de puro borracho que estaba, siguió pegándole al jorubado y pugnando por estrangularlo. Acudió luego el guarda del soco y halló al cristiano montado encima del musulmán y golpeándole. Le dijo el airado, suéltalo y déjalo. Levantóse el cristiano, y el guarda llegó hacia el otro y lo encontró muerto, y exclamó, ¿Cómo un cristiano se atreve a matar a un musulmán? Procedió en el acto a prender al cristiano y lo maniató y se lo llevó a casa del guali. Aquí una nota, que es el gobernador. Y en el camino iba diciendo el cristiano para sus adentros, ¡Yeh, Mesías! ¡Yeh, Virgen Santa! ¿Cómo pude matarlo? Y, ¿qué pronto se me murió de una sola puñada que le di? Ahora ya se me pasó la borrachera, y me entró la preocupación. Ya en casa del guali, jorobado y cristiano, pasaron el resto de la noche allí. Y llegada que fue la mañana, procedió el guali a interrogar al cristiano, el cual no pudo negar los hechos. Por lo cual el guali mandó al verdugo que pregonase su sentencia a muerte, y ordenó también que hiciera una horca de madera y pusiera en arreo al pie de ella. Y vino el verdugo, y echóle al cristiano una soga al cuello. Y ya se disponía a atarlo a la horca cuando vete aquí que llega el Mubashir del sultán, atropellando a la gente, y al ver que el cristiano, arrimado al pie del patíbulo, aparta la muchedumbre, y le dice al verdugo, ¡Detente! ¿Qué fui yo el que mató a ese hombre? Y el guali preguntóle, ¿por qué lo mataste? A lo que ha respondido, has de saber que anoche al entrar en mi casa, vi a ese hombre que había bajado por la azotea, y se dedicaba a robarme la despensa. Le di un garrotazo en el pecho y lo maté. Luego me lo cargué a cuestas y me vine al soco con él, y lo dejé allí arrimado a la pared, en tal sitio, junto a tal esquina. Y no contento con haber dado muerte a un musulmán, ahora iba a ser causa de que por mi culpa matasen a un cristiano. Así que a quien debéis poner en esa horca es a mí, y a nadie más que a mí. Al oír el guali aquellas palabras del Mubashir, mandó a soltar al cristiano al corredor de comercio, y dijo al verdugo, ahorca a este otro, ya que él mismo confiesa reo del clima. Quitole pues el verdugo la cuerda del cuello del cristiano, y se la puso al cajarrán en el suyo, y lo colocó arrimado de pie al patibulo. Ya se disponía a atarlo al palo cuando vete aquí que se presente el judío, el médico, abriéndose presuroso paso por entre la gente, y le grita el verdugo, y diciéndole, ¡Detente! Que quien mató a este hombre fui yo, y fue el caso que me lo trajeron a casa para que lo curase, y bajé a verlo, y tropecé con él, y lo cociné a muerte sin querer. No matéis pues al mayordomo, sino a mí, y tengo la culpa de todo. Ordenó entonces el walid que matasen al judío, el médico, y cogió al verdugo la cuerda del cuello del musupashir, y se la puso en el suyo al judío, el médico. Cuando esté aquí que llegue el alfayate atropellando a la gente, y le grita al verdugo, ¡Detente! No lo mates y mátame a mí, que yo soy el autor del crimen. Y el hecho fue que ayer salí yo de casa a distraerme, y me cogió fuera la hora de la ya. Tengo que encontrarme con ese jorobado borracho que tenía en su mano un alfay, y cantaba acompañándose con él. Muy alegre y despreocupado. Detúveme yo al oírle para solazarme, y me lo llevé luego a mi casa. Y fue al saco, y compré un pescado grande, y nos sentamos todos a comérnoslo. Y cogí a mi mujer un trozo de pescado y otro de pan, y se los metió en la boca al jorobado, y él se atragantó y murió en el acto. Cargamos luego con él. Yo y mi mujer lo llevamos a casa del judío, y salió una esclava negra a abrirnos la puerta. Y yo le dije, y le atuamos a la puerta, están una mujer y un hombre con una enferma, para que lo veas, y le recetes algo. Y le di a la esclava cuatro dinanes para su amo. Subió ella arriba a la habitación de su amo, y yo arrimea el jorobado contra el arranque de la escalera. Luego nos fuimos de allí. Yo y mi mujer, a la carrera. Bajó a poco el judío y tropezó con él, y creyó haberlo matado sin querer. Dijole luego el sastre del judío, ¿Es verdad lo que digo? Sí, respondió el judío. Lutarose después el alfayate con el gualí, y le dijo así, suelta al judío y mátame a mí. Pero al oírle el gualí sus palabras, maravillosa del lance del jorobado, y dijo, Debe escribirse en los libros. Luego ordenóle al verdugo, suelta al judío y dale muerte al sastre, ya que, por su propia confesión, está convicto. Y el verdugo empujó al sastre hacia la horca, murmurando, Con tanto coger al uno y soltar al otro, no vamos a matar a ninguno. Y esto es, por ahora, todo lo concerniente a este asunto. Cuanto al asunto del jorobado, presentó aquí, Charazad, vení la aurora, y cortó el hilo de sus palabras. Esta ha sido el fin de la noche 26. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!